¿Qué es lo que esconde en el silencio hoy? ¿Qué es lo que esconde detrás de su voz? Solo sonríe y baila Y se entrega al corazón Como un par de viajeros del tiempo Se han perdido, no hay reloj Solo la música es el camino Y no hay tiempo pa' la razón Esta noche canto Y ella en el silencio Ella lleva la magia Ella tiene la luz Esta noche canto Y ella en el silencio Ella lleva la magia Ella es Música